Enseguida es nuestra siguiente invitada, pero escuchen de momento. Que te iba a encontrar entre un millón de gente, no buscaba el amor, pero vino hacia mí, todo fue de repente. Y es que al fin me encontró y aunque digan que sí, no fue cuestión de suerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto conocerte. Y es que no estaba en plan descubrir que el amor... Bueno, yo te quiero a ti, es lo nuevo de Soraya, a la que ya saludamos. Soraya, muy buenos días, gracias por estar aquí en Despierta Andalucía, es un placer. Bueno, qué bonito suena, ¿no? Muchas gracias, pues sí, queríamos hacer algo con tintes sobre todo muy andaluces. Esa guitarra es muy andaluza, porque mi pareja es andaluza, es de aquí de Sevilla. Y hemos querido hacer una especie de rancherita fresca para el verano, algo para enamorarse en estos tiempos calurosos que vienen. Bueno, además, ha hablado de tu pareja, que es el protagonista en este vídeo. Es toda una declaración de amor preciosa. Una total de intenciones. No se le puede decir a alguien te quiero de mejor forma, ¿no? Yo creo que son tiempos para ello, hemos pasado unos tiempos raros, ¿no? Vamos a llamarlos así, y ahora pues lo bonito es decirle a las personas que tienes... Ahora y siempre ha sido bonito, ¿no? Decirte quiero, verbalizarlo, y esta canción es un regalo, es un regalo. ¿Y cómo fue la idea, si me permites, de meter a tu pareja en el videoclip? Pues es muy anecdótico, porque nosotros nos casábamos el año pasado, el 11 de septiembre. Por culpa de la pandemia tuvimos que cancelarlo y dijimos, bueno, hay que desquitarse de esto. Vamos a hacer un videoclip simbólico. Simbólico, cumplíamos este año 10 años de aniversario y hemos querido autorregalarnos una boda dentro de ese videoclip. Por si acaso pasa cualquier cosa, nosotros ya nos hemos casado ficticiamente. Bueno, lo que sí me han dicho es que a las novias, a los novios también, claro, porque para casarse de momento hacen falta dos. Las novias y los... Te puedes sorprender. De momento, sí, las duras. También, también. Todo puede ser. Les encanta casarse con tu música y con esta canción y con canciones que es tuya, ¿verdad? Qué interesante y qué bonito y qué emoción, ¿no? Pues sí, porque es verdad que, a ver, nosotros los artistas hacemos canciones para que se conviertan en bandas sonoras del público. Pero tener que, bueno, pues llegar más allá, ¿no? Al día de tu boda, a la celebración de tu casamiento y escuchar tu canción es algo que te sorprende, ¿no? Y ya me está pasando con esta canción. Esta canción está sirviendo de paseillo, ¿no? En las bodas que se están haciendo actualmente en España. Qué bueno. Bueno, llevas ya unos años cantando, son 17 años y no me equivoco. ¿Cómo ves tu propia evolución dentro de tu carrera? Es una evolución natural. Es decir, yo empiezo con la música de baile hace muchos años, después de mi salida de Operación Triunfo, y muchos años haciendo música electrónica. Y de repente me quedo embarazada de mi primera hija, de Manuela, y a mí me da un vuelco a la vida. De repente me apetece, conecto con una parte de mí que no conocía y de repente me da por cuidar muy mucho las letras de las canciones. A mí me gustaría que algún día mis hijas, cuando escucharan mi música, se sintieran orgullosas de las letras que escribo. Son canciones sobre todo con mensajes positivos, canciones inspiradoras, y es lo que realmente me apetece hacer en estos tiempos. Canciones que motiven, que ya la cosa está como para... Tu hija que tiene el nombre más bonito del mundo. Manuela. Manuela, que es como el de mi madre. Anda. Es que todos tenemos una Manuela en nuestras vidas, seguro. Bueno, Fernando del Valle nos está escuchando, yo sé que a Fernando del Valle le gusta mucho, y que ya sé, este te quiero a ti, a quién se lo va a dedicar, aunque no os lo va a contar. Pero seguro que tiene alguna cuestión que plantearte. Solo faltaba, ahora que no nos ve nadie. No, mi reconocimiento a Soraya sobre todo, porque mientras muchos al final terminamos llevándonos el trabajo a casa, ella se ha llevado en la casa al trabajo y parece que lo ha hecho muy bien. Yo le quería preguntar una cuestión. Soraya, mujer, orgullosa de serlo, madre, ¿qué te parecen estos debates últimamente con esa dicotomía entre hombre y mujer que hacen que hasta la canción finalista de Eurovisión se tenga que plantear en un debate sobre si machismo o no? Innecesario, completamente. Yo creo que hay debates mucho más interesantes, más importantes, que atañen ahora mismo a la sociedad como para tener que estar metiendo la música en cosas que realmente no competen. La música es música, la música no tiene etiquetas, estos debates yo creo que son innecesarios, sobre todo la música. Que si la canción de Chanel es para hombres o para mujeres o para mujeres más o menos liberales, la música es música, ya está, es que no hay que darle más vueltas. Yo creo que hay cosas muy interesantes que la sociedad necesita mucho más importante que eso. Soraya, tus directos son impresionantes, que no haya ido a verla en directo que vayan a verla porque es otra cosa y uno se aficiona a tus canciones viéndote en directo. ¿Las próximas citas cuantas son? Pues ya dentro de nada, el día 25 de junio voy a estar aquí en Sevilla, en El Orgullo, y voy a estar en Málaga varias veces más. Estuve la semana pasada y ahora tengo dos fechas más cerca por Málaga. Así que este verano por Andalucía voy a estar. Afortunadamente que estamos de nuevo empezando los artistas después de esos dos añitos de parón. Y luego por toda la geografía española. O sea que contenta, contenta, agradecida y con muchas ganas de reencontrarme con el público. Tenemos un poco segundito, pero no sé si, Torio, si tú quieres hablar. Bueno, no sé si este disco te va a ayudar para conocer un poco esa faceta menos conocida tuya de compositora, que creo que tendemos a encasillar a los artistas en un determinado género, en una determinada situación. No sé si puedes ayudar eso. Y por otro lado, con la madurez que te da, dices 17 años ya de carrera profesional, ¿haber ido a Eurovisión eso ha sido un lastre en tu carrera? Es decir, echando la vista atrás, realmente, pese a todo lo que ocurrió y tal, ¿tú crees que el balance...? Mirándolo con distancia, Eurovisión siempre es algo positivo. Siempre es algo positivo. Y es verdad que al final los números lo demuestran. Son más de 200, 300 millones de personas siguiendo un festival que cada vez va cogiendo más fuerza. Y hay que estar. Hay que estar. Luego, la destreza de todo esto es como uno luego se repone. Yo quedé penúltima. Pero sigo años después, sigo aquí con mi música. Todo depende de cómo uno se lo tome. Y si cuando vuelve de nuevo, vuelve a impulsar su carrera, sigue trabajando, sigo ofreciendo música, que es lo que yo hice. O sea, que lastre ninguno. Todo lo contrario. Yo creo que dentro del haber de lo que he hecho en mis años, en mi trayectoria, Eurovisión me da un punto de internacionalidad que hoy en día es muy difícil conseguir. Pues Oraya, gracias por traernos este Te Quiero a ti. Nosotros sí que te queremos a ti. Así que gracias por estar aquí en Despierta Andalucía. Muy amable. A vosotros, muchas gracias. Te vemos otro día. Antonio, Antonio Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias, Isma Inmaculada.